El amor de una madre Eterno No solo le encanta el amor También le encanta la vida Príncipe Pampino Rolando Montes Así canta Esta canción yo le canto a mi padre Esta canción va dedicado para mi madre Eres la madre Trabajadora, luchadora Y mi madre Eres la madre Desde pequeño me diste Serga Esta canción yo le canto a mi madre Esta canción va dedicado Para mi madre Eres la madre Eres la madre Trabajadora, luchadora Y mi madre Desde pequeño me diste Serga A ti La tristeza me mataría No tenerte maldita Si un día me dejarás Que sería de linda Si un día me dejarás Que sería de linda La tristeza me mataría No tenerte maldita La tristeza me acabaría No tenerte maldita Y como baila Tranqui Aurelio Tomal Vamos Chino Para el amigo Cirilo Soto Veracruz Bailando los carnavales Si la inquieta Es mi pica Es un poco Si la inquieta Es murmura Que lo sigan Seguiremos luchando Tomás forzando Para que esa gente Mi Diosa Se muera Si la inquieta Es mi pica Es un poco Si la inquieta Es murmura Que lo sigan Seguiremos luchando Tomás forzando Para que esa gente Mi Diosa Se muera Mamá Gracias por darme Lo que nunca nadie Por darme jamás Tus palabras sinceras Y tu amor Incondicional Para ti Mamita linda En tu sol Así, así A gozar A bailar Rolando Montes Para ti Rolando Montes Para ti Príncipe Pampino Príncipe Pampino Ey, 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 ey Gracias por ver el video